Miren que bonitos pasteles, esta es la pastelería Latatín, Francisco Tosa y ahorita les digo la otra calle, Ignacio Zaragoza, Francisco Sosa e Ignacio Zaragoza, estoy viendo los dulces de leche. Miren ya entré y se me antojó este pastel de 5 leches que tiene cajeta, las 3 leches cajeta y aparte nata, verdad me dijiste? Si, cajeta y nata. Ay que rico, me voy a llevar uno de esos, ahorita les voy a decir que tal esta. Según yo entré nada mas a curiosear pero no te puedes ir sin las manos vacías, esta todo rico. ¿Cuánto cuesta el pastel para pagártelo? ¿Cuál? ¿El que me llevo? ¿El que me estoy llevando las rebanas? Ah si, doctorita. Ok. Que bonitos pasteles. Estos mini panquecitos. Estos panquecitos, ¿cuánto cuestan? Están y 40 cada uno. Ok. Es de naranja y de limón, verdad? Son de elote y de limón. Ay mira.